La Champions mañana, qué ganas tenemos, ¿no? Estamos todos con unas ganas, además hay triplete en A3 media mañana, porque ya sabes que hay a partir de las 8 antes en A3 con el partido PSG-Barça, luego después Champions Total en Mega y luego pues el chiringuito aquí. Así que, Josep, vamos a poner la gente los dientes largos un poquito para que se quede con nosotros mañana y vean la Champions y disfruten del espectáculo de la Champions. El PSG hay que verlo. Dicen que lo bueno se hace esperar. 89 días después vuelve el espectáculo. Todos quieren dominar a todos. Pero hay quien en su día abandonó sus lares anhelando aquello que ya había conseguido, porque Manchester es la nueva fortaleza de la inversión. Y ya está amenazada por un príncipe en Mónaco que no pierde aquello que nunca se olvida. En Portugal se sabe que hay unas águilas que sobrevuelan tierras bávaras en busca de presa. Una presa que puede convertirse en un cazador amarillo. Y más si cabe si en tu frente cuentas con la némesis de un superhéroe. Nadie quiere morir en la orilla. Dragao cuenta con un guardián de territorio que tiene un idilio con la Champions. Idilio que siempre está dispuesto a romper una vieja señora, que se carga de reivindicaciones. En Múnich lo que nunca envejece es el vigor teutón. Porque dicen que 11 contra 11 siempre ganan. Pero hay quien tiene los ojos bien abiertos y los cañones preparados. Lugares cálidos que pasarán a calurosos porque allí el fútbol tiene color especial. Alentados por la ilusión y el grito de un líder que peleará contra el sargento de una compañía. Que sorprendió al mundo fundamentado en la humildad. Equipos que llevan en su camiseta su filosofía. Porque son capaces de derramar sus colores en busca del éxito. Un éxito que se resiste. Que genera unos fantasmas que abandera a aquella sonrisa alemana que sabe a guacamole. Dicen que París es un nido de cigüeñas. Que dan vida a ángeles que con un balón pueden ser demonios. Que hay pistoleros sin pólvora mojada. Y comandantes que juegan partidas de ajedrez. Pero el jaque mate es más elegante si lo da un rey. Y más cuando se junta con otras dos letras. Que dan miedo a todo el viejo continente. El secreto mejor guardado de aquella pizza que sabe más a española que nunca. Vendrá enfrente a la mayor de las bestias. Aquel ejército que hace poco nadie supo vencer. El blanco de la esperanza. Para tocar el cielo por duodécima vez. Y todo está aquí. Mañana desde las 8 de la tarde en Antena 3. Vive la pasión. Y a las 10 y media en Mega. Vive algo más que el fútbol. Vuelve la Champions. Que comience el espectáculo.